Parece que el 24 de marzo va a haber otra junta. 24 de marzo a las 11 de la mañana. Para ver si ya se arregló lo de los estatutos. Porque a varios ya se les va el casete. Necesitamos leer. Si uno lee, no se les va... Por eso yo estoy activo. Sí, así es. Ya se hace todas las leyes. Ya no estoy aprendiendo la nueva constitución. La de la moral. Hay que aprendérsela también. Hay que aprendérsela también. Todo lo laboral y lo de seguridad social. Claro. Májima que no tenemos un auditorio para dar el reglamento de la caja que necesito. Sí, se necesita el reglamento de la caja. Necesito también. Vamos a dejar un reglamento allá en la oficina. Ese reglamento necesito que le saquen copia. Porque yo creo que será bueno que le doy las necesitas del reglamento de la caja para que aprendan. La caja. Claro, es necesario. Porque muchos desconocernos lo que por derecho les pertenece. Todo, todo, mano. Porque ni el recibo de pago quieren ir. Ni el cheque. Bueno, entonces. ¿Qué otra cosa queda pendiente? El 24 ya quedamos. El 24. De una vez le damos. Así el asuntacho. Ayos. A ver algo más que van a ver. A ver qué más. Van a informar estos hombres. Este, ahorita les vamos a dar, si escuchan su nombre, o lo conocen, o lo conocen, que lo recojan con plaza, por favor, el documento. Bueno. Voy a decir. Van a dar nombres de algunos que ya les han estado arreglando sus trámites para que les den su lana. Así el asuntacho. Pues, ayos. Ayos.